Este 8 de marzo, si eres mujer, realmente no tienes nada que celebrar. Nada que celebrar porque se ha aprobado una ley trans que nos discrimina a las mujeres por el simple hecho de serlo. Nada que celebrar porque se siguen escarcelando a cientos de violadores y pederastas. Nada que celebrar porque se siguen asesinando a mujeres en el seno materno a través del crimen del aborto. Nada que celebrar porque a las mujeres, por el simple hecho de ser católicas, se nos sigue insultando, atacando y profanando nuestros templos. Nada que celebrar porque a nuestras hijas se las sigue tratando de adoctrinar en contra de la voluntad de sus padres y en contra del derecho fundamental recogido en la Constitución. Por eso, este 8 de marzo, si eres mujer, realmente no tienes nada que celebrar.